Cariño, me iré de viaje, pero tu tío te va a cuidar. Pórtate bien. Andreita, mi ahijada preciosa. Eres igual a tu madre. ¿Quieres un juguete? Pero para ganártelo debes hacer algo. Pero esto no se lo dirás a nadie. ¿Es una promesa? Hija, hoy no podré llevarte, pero tu tío te va a buscar. ¡No, mamá! Andrea, no tengo quien pueda buscarte. ¡Tu papá está de viaje! Mi Andreita, mi caramelo. Ya sabes qué hacer. ¡No me toques! ¡Ey, ey, ey! No te quise tocar, solo te estaba saludando. ¿Estás bien? Disculpa, estoy un poco cansada. ¿Ese no es tu tío? ¿Te vino a buscar? Oye, cambiando de tema, ¿quisieras salir esta noche? Me gustaría invitarte a salir. ¿Con quién hablabas? Con un amigo. ¡Tú eres mía! ¡A ti nadie te puede tener! Mamá, tengo que decirte algo.